Muy buenas, bienvenidos a CotamVCF, bienvenidos de vuelta al canal, alabore a todos los vanecianistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y lo primero que quería comentaros es el motivo por el que no hice vídeo del Partido Contra la Real Sociedad, es el primero y único que no he hecho en toda la temporada. Y... os lo cuento, y es una faena, os lo enseño, mejor dicho. No te lo digo, te lo enseño, ¿no? Como decía Goyo Jiménez, o algo así. Hola amigos, soy un desgraciado. Me he roto el tendón de Aquiles, me lo rompí el jueves, justo nos juntamos para jugar a fútbol sala y yo avisé que si no jugábamos a las 9 como tarde no iba a ir porque quería ver Valencia. Y a los 25 minutos de empezar el partido, yo solo yendo hacia... por un balón, sentí como un latigazo, como si me hubiesen pegado con un bate de béisbol en el tobillo y me giré hacia detrás, o sea, me giré enfadado diciendo qué ha pasado aquí porque yo pensaba que alguien me había reventado, pero no. Yo solo, pues nada, se me ha roto el tendón de Aquiles, es una lesión bastante chunga. Estoy bastante hundido, sinceramente, porque tenía varios proyectos los cuales se me han limitado o cancelado, varios proyectos personales y también musicales. Y es bastante duro, la verdad. Tengo la semana que viene una comunión importante para mí y voy a tener que ir en silla de ruedas. Tengo un concierto que se ha cancelado, tengo otro mini concierto que estoy viendo a ver si puedo ir, si puedo tocar con la silla o de alguna forma. Y tenía un viaje importante también que se me ha cancelado. Así que nada, voy a estar tres meses en el dique seco. Decidme ideas, si queréis que haga vídeos, aproveche, que voy a tener mucho tiempo, voy a estar de baja. Mi jefe, no sé, ni siquiera me ha dicho ánimo, me ha dicho ya, le pregunté si ya se había enterado a lo que me había pasado y me dijo que sí. No sé si esto le llegará, espero que no, pero bueno, estoy bastante fastidiado, bastante jodido por lo que me viene, tres meses muy duros. Pero bueno, vamos a hablar ya del Valencia-Girona. Bienvenido al canal, a la guardia de todos los valencianistas. Y a este Valencia 1-Girona 3. Un partido que creo que tiene un resultado bastante engañoso. Porque sí que es verdad que el Girona para mí ha sido superior en cuanto a juego, por lo menos. Pero en cuanto a ocasiones, es que hemos tenido una cantidad de fallos. También el portero del Girona ha estado especialmente bien. Pero te diría clarísimas, cinco ocasiones claras. O sea, sí, recordando rápidamente Diego López, una que hace en un paradón. Sergi Canos, una que la tira al palo. Yaren Chukotra que la pica y sale fuera. Esas tres eran de gol, las tres, pero de gol clarísimo. Y no me acuerdo más, Javi Guerra un tiro muy liberado desde la fruta del área. Sergi Canos también un mano a mano un poco escorado. Yo creo que hemos tenido por lo menos cinco, seis ocasiones claras de gol. Y no creo que el Girona haya tenido muchas más. Y defensivamente hemos sido bastante calamitosos. Sobre todo la primera parte, el Girona abre mucho a los extremos. Y todo el rato llega a avantar de los laterales. Fulkir ha hecho una primera parte horrible, rompiendo todo el rato el fuera de juego. Y nada, pues así contra un equipo que está en racha, que está de forma de que están todos con confianza, pues no se puede competir. Lo primero es, o sea, los dos primeros goles son por desajustes defensivos, por no marcar bien los laterales en la espalda. Y el tercer, bueno, también hay un gol en el que está muy blandita la defensa, que se mete un jugador por el área. Es que me da rabia porque, sinceramente, o sea, hacemos jugadores que para mí, yo que sé, el Iván Martín, que sí, que estarán haciendo un temporada con el Girona, pero no son tan buenos. Y vienen aquí y te pintan la cara. Y después fallamos mil ocasiones, pero mil ocasiones que no se puede tolerar. Un partido muy de vuelta, de los dos equipos, muy ofensivo, espacios, transiciones largas, valores al espacio, valores a la contra. Y que el Valencia en ese sentido no es un modo en el que suele estar muy incómodo. Pero bueno, así se ha dado, hemos perdido 1-3. Entonces, quería comentar también el tema de la manifestación, que al parecer no ha sido muy fructífera, ¿no? Había una entrada, pues, mucho mayor a la del año pasado. Creo que fue contra... No recuerdo contra quién fue cuando se vació Mestay el año pasado, pero desde luego ha habido muchísima más gente dentro hoy que el año pasado. Y no sé, yo estaba en algunos grupos que había gente que decía habría que hacer fotos a los de la curva y retratarlos y señalarlos. Yo sinceramente creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y me refiero que para mí que alguien entre al campo no quiere decir que apoya a Peter Lim, sino que no le ve sentido a que quedarse fuera vaya a servir de nada y opta por entrar a apoyar al equipo. Para mí es respetable, sinceramente. Para mí es respetable el que quiere entrar. Y por supuesto es loable y destacable el que decirlo a hacerlo para protestar. Pero yo no soy... Yo por lo menos no soy partidario de eso, de que el que haya entrado, qué malo. O sea, yo realmente no he tenido esa tesitura. El año pasado, no sé qué me ocurrió. Que tampoco la tuve. Pero entiendo que haya gente que pueda dudar. Y nada chicos, nos queda un partido para acabar. Deciros que, volviendo un poco a mi tema personal, me operan mañana. Así que nada, ya os contaré que he tenido la operación. Pero bueno, voy a estar... Voy a estar un tiempecito... Pues un poco fastidiado, la verdad. Sin poder andar, al menos unos tres meses me dicen. Luego rehabilitación. Y hay que hacer muy buena rehabilitación por lo visto. Porque si no... Si no estás jodido. Porque no recuperas la movilidad del tobillo. Lo que sí que tengo claro es que creo que esto es mi retirada del fútbol. O sea, ya había vuelto después de mucho tiempo sin jugar. Por juntarnos a los amigos ahora en verano. Y hacer pachangas. Y jugar algún torneo. Y yo creo que esto es un aviso de que ya no estoy para estas cosas. Así que nada, voy a valorar a los jugadores. Y lo dejamos por aquí. Mamardasvili, un 6,5. Ha encajado tres goles, pero creo que ha hecho una buena actuación en la mayoría de jugadas. Fulquier lo tengo que suspender con un 4. Jarek, un 5. Sí que es verdad que tampoco es que ya está muy destacado. Pero es que Canos lo ha dejado vendidísimo y ha hecho lo que ha podido el pobre. Zenki Mosquera, les doy un 5 a cada uno. No ha sido su mejor partido. Tampoco diría que han estado mal. Pepelu ha estado muy blandito en una jugada. Lo ha marcado un gol. También ha sido de los que ha sacado más balones en los centros laterales. Un 5. Javi Guerra, un 5,5. Hoy sí que lo he visto mejor intentando diagonales. Siendo más ofensivo, más vertical. 5,5 de Javi Guerra. Diego López, un 5. Ha estado fallón, pero lo ha intentado. Creo que tiene que atreverse a encarar más. Creo que eso lo ha ido perdiendo con tanto cambio de posición. Y creo que el camino es que siga jugando por la derecha como hoy, que yo creo que hace mucho más daño. Sergi Canos estaba nominado al MVP. Yo no lo entiendo. No entiendo que Sergi Canos estuviese nominado al MVP porque no me ha gustado nada. Le pondría un 4. Quizá un 4 y no menos porque sí que ha estado activo en acciones ofensivas. Pero en la primera parte es que no bajaba a defender ni una. Es que ha vendido a Jarek todo el rato. Y encima es que ha fallado en lo que no hay que fallar, sinceramente. Hugo Duro, un 5. También ha peleado, ha tenido alguna ocasión que se ha trabajado él. Pero ha sido cambiado muy pronto. Alberto Maríf no me gusta nada. O sea, le tenía mucha fe la primera temporada pasada, lo bien que empezó. Pero tengo que suspender con un 4, un 3 y medio. Es que ha fallado un cabecezo muy claro también Alberto Marí. Es que hemos tenido un montón de ocasiones, la verdad. Segunda parte ha entrado Gaia, que se ha desesperado enseguida. No lo puedo valorar. Ha entrado Thierry, que me ha gustado. Creo que ha sido de lo mejorcito del Valencia. Pese a que en un gol también quizá podría haber hecho más en el gol de Dovic. Le daría, bueno, un 5 y medio. O sea, es que también el Valencia no ha hecho un partido un copa para ir destacando a mucha gente. Ha entrado a Peter Federico, le daría un 5 y medio. Me ha gustado bastante. Ha sido de los que ha alborotado un poco. Al igual que a Almeida, le daría otro 5 y medio. Y ya el enchu lo tengo que suspender con un 4. Porque aunque lo intenta, le pone voluntad, ofrece desmarques. No está acertado. Y un delantero tiene que estar acertado. Así que nada chicos, lo vamos a dejar por aquí. No me quiero tapar con la sombra. Yo me voy diciendo si, no sé, puedo hacer un modo de carrera del Valencia o algo como el año pasado. Pero tampoco es que hubiese muchísima expectación por él. Y ya que voy a estar en casa, pues bueno, intentaré hacer algún vídeo informativo del Valencia. De lo que vaya surgiendo por no abandonar el canal del verano. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Que será en principio el último de la temporada. Contra el Celta de Vigo. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y a monta.